Bienvenidos al canal de las últimas noticias. María Corina Machado, el final del régimen del horror se acerca. La líder del antichavismo en Venezuela difundió un mensaje sobre avance de las estrategias para cobrar la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio. No olvides suscribirse a nuestro canal informativo y activar la campana de notificaciones si quiere permanecer, si quiere estar bien conectado con las noticias de última hora. La líder antichavista María Corina expresó este lunes que al final del régimen del horror se acerca en Venezuela, donde una nueva fase de la estrategia opositora ha empezado, con el fin de concretar la victoria que, reitero, obtuvo Edmundo en los comicios del 28, pese a que el resultado oficial da el triunfo a Maduro. El destino de esta lucha es la liberación de Venezuela, la construcción de un país luminoso donde podamos vivir bien, con dignidad. En este sentido, llamó a los venezolanos a prepararse para una nueva forma de organizar y movilizar la calle, que explicó será altamente efectiva para correr el menor riesgo posible. Nuestras tácticas son tan diversas que no van a poder contenerlas, y vamos a actuar con precisión para que ellos no puedan evitar nuestro avance. Así fue como dijo María Corina. Asimismo, expresó que Maduro y su entorno, luego de avasallante e indiscutible victoria de González, buscaron justificar su fraude a través del Tribunal Supremo, cuya sala electoral convalidó la reelección del chavista para un tercer sexenio consecutivo en el poder. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar conectados en este canal. Esto es Noticias al Día. Estamos conversando sobre Venezuela y sobre Nicaragua, y qué tanto está empatando la actual circunstancia de Venezuela respecto a lo que ha ocurrido y ocurre con Nicaragua. Y bueno, pues, Aidee, hemos dicho que te ha tocado a ti vivir de forma directísima circunstancias como que te despojaron de tu nacionalidad y lo que aquí se ha narrado. Visto así, Aidee, ¿qué sigue para Venezuela? Visto desde la perspectiva de lo que has experimentado directamente y muchas y muchos otros nicaragüenses, ¿qué podríamos esperar para efectos de los siguientes pasos? Una vez que está suspendido en el espacio el tema de los resultados electorales, aquí sí hubo una elección, aquí sí hubo millones de personas que acudieron a las urnas, aquí sí hubo actas que no han entregado pero que están disponibles por parte de los opositores, que se han revisado, que se han contabilizado. Tenemos una circunstancia suspendida en el espacio que es el proceso electoral que todavía no aterriza del todo formalmente y que hay países como Colombia, México y Brasil que teóricamente estarían colaborando para encontrar una salida. Eso está ahí, una elección que sucedió, resultados que existen, gente que salió a las urnas y a las calles. Entonces, esa es una parte de la red venezolana. ¿Qué me dirías, Aire? Ahorita yo misma me hago la pregunta y lo conversamos con varios nicaragüenses y también defensores de derechos humanos de Venezuela y para nosotros es como una advertencia en el siguiente sentido. Este es el momento para mí en que la comunidad internacional, el multilateralismo, tiene que demostrar fehacientemente que puede ponerle límite a estas dictaduras. La película, como decíamos, que nosotros vimos es que el pueblo sale, hace una rebelión porque es el mismo Estado el que violenta los derechos humanos en el caso de Nicaragua. Vemos en el caso de Venezuela, lo hace de otra manera. Acude de una forma masiva al proceso electoral. Digo estos dos antecedentes porque generalmente la comunidad internacional cuando la interpelamos nos dicen, no, es que los pueblos de día adentro tienen que manifestarse, tienen que hacerlo ellos, etc. Entonces nosotros decimos, ya lo hicimos y ya vimos cuántos costos estamos pagando. Entonces, ¿qué puede pasar en Venezuela? Para mí tenemos dos escenarios que uno de ellos es el que ha sucedido en Nicaragua. O la comunidad internacional permite que Maduro tome el total control del país a través de la represión, como lo hizo Ortega en Nicaragua, o apura el paso y basado en la obligación que tiene la comunidad internacional para proteger, definitivamente no acepta esos resultados que Maduro ha manipulado. Y yo creo que la comunidad internacional tiene suficientes dientes para poner y determinar estos hechos. ¿En qué sentido? Hay una Asamblea General de la OEA que puede declarar ilegítimo, como ya lo hizo en otro momento el proceso electoral de Nicaragua, pero en este caso es, como digo, un mismo camino, pero han usado diferentes estrategias para trincherarse en el poder. Entonces, la otra cosa que me parece muy importante y quiero hacer referencia es que tiene que haber claridad que las dictaduras no tienen ideologías. Las dictaduras no tienen valores democráticos. Y aquí estamos hablando de procesos que se están dando en Latinoamérica y en América, donde puedes encontrarte estos mismos patrones autoritarios en la derecha como los puedes encontrar en la izquierda. Entonces, el caso de estos tres países que están haciendo este papel de mediación, yo creo que tienen que despojarse de la idea de que están ante un maduro que es un proceso revolucionario de izquierda y todo eso que ha sido la cobija que también ha usado Daniel Ortega. Estas no son revoluciones. Estos no son partidos de izquierda. Estos no son realmente un sistema de valores al favor de los más pobres. Ellos han usado toditito este discurso, este lenguaje, el tema de la manipulación de la soberanía, de que ellos defienden la patria y todo lo demás. Es un discurso con el que se han bañado, han usado los símbolos, han usado la retórica para ellos atrincherarse en el poder. Entonces, aquí estamos prácticamente ante esa disyuntiva o la comunidad internacional cierra fila y usa todos sus mecanismos y deja de poner los intereses económicos por encima de los derechos humanos o nos vamos a asistir a una situación como la que tiene Nicaragua. O sea, nosotros ya llevamos seis años prácticamente, ya que en Nicaragua, ¿qué queda? La gente que está adentro tiene una muerte civil y los que estamos afuera también. Entonces, solo te queda, como decimos, ellos lo que han implantado es una política de el terror o la muerte. O caes preso o te mandan al exilio o la muerte. Yo creo que la comunidad internacional, si no lo logró ver con claridad en el caso de Nicaragua, ahora ya tienen un antecedente y hay que actuar y es ahora, porque de lo contrario estaremos asistiendo a unos poderes autoritarios que sobrepasaron la democracia, el multilateralismo y que es más, están usando los caminos democráticos para instalar dictaduras, autocracias haciéndole ver al pueblo que son unos poderes divinizados, porque además usan eso, que están puestos por Dios. Te leen en las comparecencias, salmos y todo de la Biblia, queriendo vender una idea de que estos son poderes divinos y que nadie puede con ellos. Yo creo que este o la comunidad internacional o la debe o la derrama y este es el momento en que también los pueblos nos tomemos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.